¿Qué tal? ¿Cómo le va? Después de un fin de semana que esperamos haya disfrutado Nosotros le damos la bienvenida a esto que es Universidad Informa Estamos arrancando en este lunes 7 de marzo Con 30 minutos para compartir con usted Respecto de todo lo que se genera en materia periodística En el ámbito de nuestra institución educativa Y como es costumbre, tal lo tradicional Arrancamos el adelanto de los temas centrales en estos títulos Articulación institucional Se realizó este mediodía una reunión entre autoridades municipales y universitarias La sesión del Galpón Blanco en la zona del Andino fue el tema convocante El rector Roberto Rovere sostuvo que se intensificarán las gestiones ante el Gobierno Nacional Cumpleaños número 30 El Jardín Maternal Rayito de Sol de la Universidad Cumple tres décadas de servicio La directora Lilian Morosini Señaló que las actividades conmemorativas Se van a llevar a cabo durante todo el año Para ello se van a convocar a exalumnos, docentes y no docentes Institutos de investigación Institutos de investigación Se realizó en el campus un encuentro de autoridades del CONICET Córdoba Y de Ciencia y Técnica Local Evalúan los proyectos presentados para conformar organismos propios o de doble dependencia Entre los temas propuestos se destacan los vinculados con áreas socioproductivas Ciencias químicas y ciencias sociales Empezamos el desarrollo de las noticias haciendo referencia a la relación actual Entre nuestra universidad y el municipio local Esto tiene que ver con un encuentro que se realizó este mediodía En el Salón Blanco, concretamente en el despacho del Intendente Donde las autoridades de nuestra institución educativa manifestaron una vez más La intención de que continúen, es más, se intensifiquen, perdón Las gestiones para poder conseguir la sesión del Galpón Blanco en el predio del Andino Para que ambas instituciones puedan desarrollar, entre otras, actividades científicas, educativas y culturales Al término del encuentro, este es el saldo que hacía el rector Rovere Bueno, esta mañana fuimos a una reunión, en realidad ya habíamos pedido desde hace tiempo Con el Intendente un poco para retomar el tema de las conversaciones con respecto al Galpón Blanco Una posibilidad que se había dado de generar un punto, digamos, cultural Un área cultural, trabajando en conjunto con el municipio Y bueno, viendo que ya estamos próximos a recambios de autoridades en el municipio Nos interesaba de alguna manera tener alguna confirmación por parte del Intendente Si la propuesta continúa en pie o no Así que básicamente estuvimos trabajando y hablando sobre ese tema La necesidad de retomarlo, eventualmente la visita a autoridades nacionales De manera de tratar de definir un poco bajo qué condiciones estaría dando La sesión definitiva a la municipalidad de ese predio Y eventualmente también, a través de un convenio El trabajo conjunto con el Intendente Por lo menos lo manifestó La intención de seguir con el proyecto Bueno, retomarlo, porque después de todas estas instancias electorales Sin duda, uno tiene que volver a reanalizar y rediscutir esto Estaríamos en condiciones de analizarlo a nivel nacional Si también existe la posibilidad, cierta o no Y en ese caso, bueno, definir la posición de alguna manera también de la universidad De seguir adelante con esta propuesta Conjuntamente con la municipalidad ¿Hay alguna fecha estimativa para hablar con estas autoridades nacionales? No, no, no Lo que quedamos así es tener alguna reunión próxima Una vez que desde la Intendencia se tenga algún tipo de posibilidad de reunión Con alguna autoridad eventual Que desconocemos concretamente ante quién podríamos estar reclamando Y a partir de allí volver a sentarnos a charlar el tema Por lo menos para tenerlo definido antes del cambio de autoridades Cultura Hasta el 18 de marzo convocan a docentes y artistas Para postularse como coordinadores de los talleres de cerámica escultórica y artes visuales Estos se dictarán entre abril y diciembre de este año Para más datos, escribir el correo electrónico cultura.rec.unrc.edu.ar La información ahora tiene que ver con que Una de las áreas de servicios más significativas que tiene la universidad Esto dicho obviamente porque abarca el trabajo con niños Cumple tres décadas de trabajo en la institución Nos referimos al Jardín Maternal Rayito de Sol Desde nuestro canal por supuesto nos sumamos a las salutaciones La directora nos cuenta cómo lo están viviendo La verdad que lo estamos viviendo con mucha alegría y mucha emoción 30 años de vida dentro de la comunidad universitaria Para nosotros los que conformamos Jardín Ya sean docentes y no docentes Es de mucha felicidad porque acá hay mucha vida acá dentro La cantidad de niños que han pasado Que hoy algunos son papás de este jardín Y bueno, hoy vamos a empezar con las actividades de estos 30 años Son actividades que vamos a hacer durante todo el año Sí, vamos a convocar a la comunidad universitaria Vamos a convocar a los exalumnos y expadres del jardín Y bueno, vamos a hacer festejos en conmemoración a estos 30 años Que para nosotros y dentro del marco también va a estar De los 45 años de la universidad ¿Y cuáles son los principales logros obtenidos por el Jardincito En estos 30 años de vida? Los principales logros fueron, bueno, muchas remodelaciones Porque esto comenzó con un ex pabellón A de la universidad Que era muy pequeño Y de a poco se fueron haciendo pocos Pero importantes logros fue el hecho de que fuera un patio cubierto inmenso Salas modificadas, salas nuevas La verdad que fueron logros importantes Hay mucha gente trabajando acá adentro, muchos docentes Donde realmente día a día ponen lo mejor de sí para ello Y los no docentes también Nosotros queremos resaltar la unión de la familia y el jardín Para nosotros lo más importante es que trabajemos familia y jardín maternal juntos Por un bien del niño Que en este caso es nuestro alumno Pero es el hijo de docentes y no docentes que trabajan en esta universidad Pero el valor más importante es el trabajar juntos por el bien del niño Muy bien, después de estas reflexiones de la directora del Rayito de Sol Por los 30 años que están cumpliendo Nosotros marcamos ahora la pausa La primera, ya volvemos 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 En el inicio de este segundo bloque nos vamos a referir ahora a una reunión que se realizó hoy en el campus local donde participaron autoridades de ciencia y técnica a nivel universitario y también representantes del CONICET, en este caso Córdoba. El hecho tiene que ver con los institutos de investigación, un nombre que refiere a una convocatoria que se hizo oportunamente para que los investigadores, precisamente, que además ejercen la docencia en nuestra universidad, presentaran proyectos. En algunos casos son de dependencia doble, en otros simple. Esta dependencia tiene que ver, precisamente, con otros centros de referencia donde se pueden nuclear esos investigadores. Los conocimientos que se generen, por supuesto, tienen un objetivo central relacionado con estar al servicio de la comunidad. En primera instancia, una directora del CCT, del CONICET de Córdoba, hace un balance, un saldo de lo que fue el encuentro. Bueno, ha sido una reunión muy fructífera, ya que tanto el rector como los secretarios y secretarios de investigación, de planeamiento, de posgrado y de extensión han estado de acuerdo, acordes ya con un planeamiento de presentarse al CONICET con unidades ejecutoras de doble dependencia y con temáticas muy diversas, muy interesantes, que son para la universidad y también para el CONICET. ¿Y cuál es la importancia de que estas dos instituciones se articulen en la conformación y en la ejecución de estos institutos de investigación? Bueno, es importante para la comunidad educativa y para la sociedad en general, para el medio productivo y toda la sociedad, porque confluyen dos voluntades de formación de recursos humanos, de investigación en áreas tan preponderantes como la parte socioproductiva, la cuestión de ciencias sociales, también la cuestión de ciencias químicas, calidad de vida y esperemos que también sea el área veterinaria, que ustedes tienen fortalezas muy importantes, acá en la Universidad de Río Cuarto. De hecho, ya las presentaciones que han hecho, los preproyectos que ha presentado la universidad, son muy interesantes. Y ojalá que la universidad y los institutos que están en la universidad también se integren al sistema del CONICET, porque acá en Río Cuarto hay más de 200 investigadores del CONICET, pero que no estaban constituidos en institutos de doble dependencia, CONICET y Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto es muy probable, es muy interesante que haya una actitud política por parte de las autoridades de la universidad de finalmente concluir y concretar la posibilidad de estos institutos de doble dependencia. Y sobre este mismo tema consultamos al Secretario de Ciencia y Técnica Local, esta es su apreciación respecto del encuentro de hoy. Bueno, desde nuestro punto de vista ha sido muy satisfactorio, dado que hemos podido intercambiar opiniones respecto de lo que se viene gestando aquí en la Universidad de Río Cuarto, a partir de la presentación de preproyectos, es decir, los docentes investigadores presentaron ideas que estamos trabajando en conjunto con las facultades. Entonces, una vez que veamos la viabilidad de las ideas que se han presentado, se formalizará la presentación a través de las facultades, consejos directivos que deberán emitir las resoluciones pertinentes para que las propuestas de institutos, sean institutos propios o institutos de doble dependencia, como el caso que estamos analizando hoy, lleguen al Consejo Superior, quienes definitivan el máximo órgano de discusión política, en donde deberán autorizar al sector a firmar los convenios para aquellos institutos de doble dependencia o a la creación de los institutos de dependencia única. ¿Y cuál ha sido la respuesta a la recepción de los representantes del Centro Científico Tecnológico de CONICET Córdoba? Bueno, han visto con mucho agrado la iniciativa que se tomó aquí en la universidad de organizar la presentación de los institutos y están viendo como viables las ideas que se vienen manejando. Es decir, que esto nos abre las puertas a seguir trabajando nuevamente en conjunto con los docentes investigadores y con las facultades para comenzar a formalizar las presentaciones de los institutos. Ahí veíamos en las imágenes, mientras hablaba el secretario Marioli, de esta reunión donde participó también el rector Rovere. Precisamente, al término de ese encuentro, lo consultamos, es la reflexión que realiza el titular de nuestra institución educativa sobre la importancia que tiene la vinculación consolidada entre las dos instituciones. Bueno, como ustedes saben, desde la universidad se abrió desde el año pasado la convocatoria para grupos docentes con participación de representantes de distintas facultades para la conformación y propuestas de institutos. Se dio la posibilidad de la visita de la doctora Dora Selton, del CCT Córdoba CONICET y, de alguna manera, un poco ver con ella, analizar las diferentes propuestas que se presentaron, cuáles son las sugerencias que ellos tienen, con justamente la posibilidad de estar generando algún tipo de centro de administración desde la Universidad de Río Cuarto. De todas maneras, bueno, esto es algo que queremos continuar viéndolo. Por supuesto, con un asesoramiento de ellos, que justamente conocen y pueden hacernos una crítica en cuanto a cuál sería la mejor manera de estar constituyéndonos a los fines de poder estar siendo parte administradora propia de grupos de trabajo, institutos de la universidad o, eventualmente, la conformación de redes. Aniversario La Secretaría Académica y Unirrio Editora convocan a miembros de la Universidad Nacional de Río Cuarto a presentar trabajos que reconstruyan la historia de la institución. Las producciones seleccionadas serán difundidas en homenaje a sus 45 años. Para consultas, escribir a historiasunrc.unrc.edu.ar Una convocatoria, esta última, respecto de la placa que nos precedió que está abierta a toda la comunidad, fundamentalmente a los universitarios pero todas aquellas personas que deseen hacer su aporte precisamente lo podrán realizar para después unificarlo justamente en una producción que refleje parte de la historia de estos 45 años que cumple en 2016 nuestra universidad. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. El sistema universitario es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria Y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Trabajo en red Identidades locales Capacidades regionales Historias contadas desde las propias universidades Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria ¡Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual! Iniciamos el último tramo de nuestro informativo y en este tercer bloque, en primera instancia entonces, comenzamos reflejando una iniciativa que ha tenido en este caso el Sindicato de los Profesores de nuestra Universidad. Esa iniciativa tuvo que ver con la presentación de una agenda, 2016, claro, con algunos aspectos que tienen que ver con nuestra Latinoamérica y en ese marco, precisamente, algunos hechos históricos. El autor de esta compilación, insistimos, traducido en una agenda, así lo explica. Hace varios años que vengo como haciendo un trabajito, como tejiendo, ¿no? Porque buscando cada uno de los 365 días una efeméride, algo que pasó, que tenga que ver con nuestra historia como patria grande, como patria latinoamericana, pero que también tenga que ver con el presente. También hice una aplicación para celulares que te la podés bajar gratis de tu Play Store, ¿no es cierto? Y cada día tiene la efeméride de ese día explicada en 30 segundos. Es una forma de traer la historia al presente, es una forma de que lo que nos ha pasado nos ayude a las luchas actuales, porque si vos no sabés por qué lucharon tus viejos o tus abuelos, a veces te preguntás, ¿para qué estoy? Entonces, para darle sentido a nuestras luchas y para entender que todas estas luchas que estamos emprendiendo hoy no empiezan de cero, sino que tienen una acumulación política anterior, bueno, para eso es la agenda, ¿no? Y además de lo que vos estás ofreciendo al ir recorriendo las ciudades y presentando esta agenda, ¿qué te llevas de cada lugar? Y bueno, me llevo la certeza cada vez más profunda de que no podés entender la historia de la Argentina o de Latinoamérica si no vas a los pueblos y a las ciudades, ¿no? Porque realmente no es una frase hecha ni demagógica para quedar bien, porque ahora estoy en Río Cuarto, pero hasta el más progresista, el más de izquierda de los historiadores que nos gusten, cada uno está pensando en alguien, siempre, tanto los de derecha como los de izquierda, los oficialistas como los revisionistas siempre han escrito la historia desde Buenos Aires y vos no podés entender la historia de nuestra independencia, de nuestra liberación, si no entendés que las grandes mayorías populares, los pueblos originarios, los peones, los campesinos, la gente del interior fue la que le puso el hombro a esa guerra y la que durante 200 años ha sostenido este país, ¿no es cierto? Entonces un poco también ahí se entiende por dónde va lo de la grieta, ¿no? Ceremonia. El 18 de marzo a las 11 y a las 14.30 horas, en el aula mayor de la universidad, se realizarán los actos correspondientes a la primera colación de grados de este año. Será la número 249 y se entregarán 120 diplomas. Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando los Simpson. Es el nombre del libro cuyo autor es Claudio Sánchez, quien ha estado en reiteradas ocasiones en el campus universitario, invitado por la Facultad de Ciencias Exactas local. Vino una vez más, en este caso dio una charla en el centro de la ciudad y allí nos explicaba un poco cómo es esta conjugación de humor y ciencia. Sí, les vamos a mostrar que además de humor hay mucha ciencia en los Simpson. Les vamos a proyectar distintos fragmentos de la serie y vamos a demostrar cómo ahí hay escondido algún chiste y vamos a tratar de explicar qué ciencia hay escondida detrás de ese chiste. Actualmente en la educación pública y también privada, porque no, nacional, ¿se podría estar utilizando a los Simpson o algún otro tipo de elemento para el aprendizaje? Sí, creo que es una buena idea para hacer el puente entre la ciencia y la cultura en general. Todo el mundo vio los episodios de los Simpson y está familiarizado con sus escenas, entonces yo les muestro algo que ellos ya conocen, ya de antemano están enganchados con eso. Es una buena manera de llegar con la ciencia a la gente, no necesariamente a los estudiantes, a todo el mundo. También estuvo presente en ese lugar la decana Rosa Catana, así se refería al marco general y también particular, puntual, respecto de la visita de Sánchez a nuestra ciudad. Desde la facultad el tema de la divulgación científica es una de las actividades importantes que realizamos porque creemos que el tema de llevar las ciencias a la sociedad es una forma de socializar y de pensar que la ciencia también tiene que formar parte de la cultura. Y en ese marco venimos desarrollando distintas actividades, en particular esta que ya es, creo que el tercer año que viene a Río Cuarto, pero nunca lo habíamos sacado del ámbito de la universidad, así que esto es toda una experiencia nueva, estar organizando esto en el centro. Claudio Sánchez, él es docente de la Universidad de Quilmes. Y bueno, el tema de los Simpsons, sabés que los creadores de los Simpsons son casi todos científicos, hay físicos, hay ingenieros, hay químicos, entonces tiene mucho contenido de ciencia la serie. El tema es que hay que saberla ver. Bueno, antes del cierre queremos recordar que mañana en el Día Internacional de la Mujer en el campus están previstas varias actividades organizadas por Aturk, el gremio no docente, así que quienes deseen disfrutar precisamente de todas ellas se pueden dar cita en el campus bien tempranito. Por supuesto, de manera adelantada ya vamos saludando a todas las mujeres en su día, pero lo vamos a hacer correctamente como corresponde en la jornada de mañana. A todos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!